La cuarta generación de uno de los ciudadanos premium compactos favoritos del mundo llega al mercado mexicano De momento con al menos 3 motorizaciones y 4 niveles distintos de equipamiento Esta es la prueba de manejo del nuevo Audi A3 Sedan 2022 El diseño ha evolucionado para parecerse mucho más al resto de la gama Audi De hecho ahora es un poco más largo y ligeramente más alto y ancho Aunque definitivamente es la imagen la que lo hace asimilarse mucho más A los vehículos más modernos de la marca de los 4 aros Con nuevo diseño de rines y con un gran tratamiento de superficies Pero opcionalmente con una gran cantidad de detalles al exterior E inclusive tecnologías como iluminación Matrix LED Que lo ponen como uno de los topes de gama en el segmento Por supuesto esta era una de las versiones más equipadas dentro de la oferta actual en el mercado El Audi S-Line Sin embargo por encima de este hay también un Audi S3 El más potente y más equipado de toda la gama del nuevo Audi A3 Sedan Por dentro esto es definitivamente un Audi Tenemos iluminación integrada en las piezas de plástico como esta por ejemplo Que además de que tiene un cromo muy padre pero no deja de ser plástico Es como semi transparente en este borde Y esa misma línea de color va recorriendo el habitáculo hasta las puertas Se ve súper bien Tiene buenos materiales además Aunque Audi estaba jugando mucho con esto para reducir costos Porque por ejemplo en las puertas tenemos un plástico que normalmente es un plástico de Vamos a decir de bajo costo que iría generalmente en la parte baja de las puertas Que por cierto también está ahí Pero llevaron hasta arriba disimulándolo, tapándolo con piezas bonitas Con plásticos suaves, con buenos acabados Al final no son malos materiales Simplemente se sienten un poco más económicos Y eso nos da una sensación de que no es la misma calidad de todos los Audi Sin embargo tengo que decirles que juegan muy bien con este tipo de materiales mezclados Con cromo satinado, con buenos plásticos, con plásticos suaves Y a veces un poco de plásticos no tan buenos Pero que se esconden súper bien Así que creo que el balance final de calidad del interior es súper bueno Ahora, respecto a la posición de manejo Bueno, tenemos un auto que tiene todos los ajustes en el asiento Además estos asientos de la versión S-Line Son asientos de cubo que tienen muy buen soporte lateral Que tienen la cabecera integrada a diferencia de las versiones de entrada Y son asientos que también vamos a poder ver muy similares En la versión S3 que es el tope de gama Pero que de momento no hemos podido manejar Una posición que además se complementa con un volante súper ajustable Buena visibilidad Un espejo retrovisor que cubre prácticamente la totalidad del vidrio trasero Y de hecho si volteen desde acá van a poder ver que hay una pequeña ventanita Ahí en la esquina Que nos ayuda a ver mejor o monitorear manualmente el punto ciego Eso noto que potencialmente puede equipar también mucha tecnología de seguridad Por construcción hay buena área cristalada Esta versión monta quema cocos Pero no necesariamente todas las versiones lo pueden tener Así que al final se siente bien Aunque tengo que decirles que la sensación interior de repente es un poco más pequeña De lo que estamos acostumbrados Es decir, los compactos del grupo Volkswagen Tienden a ser un poco más grandes Sobre todo por ejemplo en marcas como Volkswagen Con el Jetta Que es como una especie de su hermano lejano Donde se siente más espacio interior Un poco de más espacio sobre todo lateral Es un auto que parece ser un poquito más grande Aunque técnicamente está en el mismo segmento Los sedanes compactos Aunque este es premium Y bueno, siguiendo con materiales Vamos a tener un volante perforado con piel de este lado Con el emblema S Porque la versión airline Un volante que es opcional para otras versiones Por supuesto Buenos plásticos Plásticos suaves Que tienen aquí unas costuras súper padres Que están en este caso en color gris Unas salidas de aire que nos recuerdan A la nueva filosofía de diseño de Audi Sobre todo en los e-tron Así que se ve súper bien este vehículo Con muchísimo piano black Piano black de este lado De este lado envuelve la pantalla central Aquí en la consola central Que por cierto este auto está nuevo Y ya tiene algunos rayones Aquí en el piano black Es un material que se ve súper bonito Muy elegante Pero hay que cuidar muchísimo Porque si no Sobre todo en estas zonas de mucho contacto Termina rayado Además por supuesto Tradicional Un volante que tiene todas las funciones Comandos de voz Control de teléfonos inteligentes Incluso cambios manuales Con estas paletas Que están en la parte trasera Que nos ayuden a controlar La caja de velocidades En modo manual Con control de velocidad crucero Con controles de iluminación De este lado Un cuadro de instrumentos Completamente digital Algo normal en Audi Que además es personalizable Con vistas diferentes Desde acá E incluida La opción de integrar Un mapa de navegación Ahí directo Para no distraernos Mientras manejamos Además se cumplir con esta pantalla Del sistema de infotetenimiento Que es bastante buena Integrada en esta superficie negra Creo que se ve bastante bien Estamos muy acostumbrados A la forma en la que operan Estos sistemas operativos de Audi Son intuitivos Pero no tienen un solo botón Así que indiscutiblemente Vamos a terminar volteando A ver Que es lo que estamos picando En la pantalla Porque no hay mucha forma Y a diferencia De otras pantallas de Audi Esta no nos da Esta tradicional retroalimentación Este feedback áptico Que vibra Para que parezca O se siente como un botón Cada vez que lo operamos Sin embargo Está súper completa Es dinámica Los procesadores Hacen que sea como muy actual Además de que es compatible Con todos los teléfonos inteligentes Que por cierto Tiene dos puertos USB tipo C En la parte baja No tiene cargadores de inducción Seguramente se puede adquirir Como paquetes O como uno de los tantos opcionales Los modos de manejo Un módulo de climatización automático Para dos zonas En todo el vehículo Bastante bien Y un control Que ya habíamos visto En la Audiotron Este nuevo control general Que hace las funciones principales Del sistema de sonido Que también se pueden operar Desde el volante Pero desde este interruptor También para hacerlo Un poco más fácil Además del botón de encendido Los controles para la caja de velocidades El freno de estacionamiento electrónico Y poco espacio para bebidas Un espacio modesto En las puertas Por supuesto Un espacio para dos bebidas Más acá Y un espacio muy pequeño En el descanso de brazos Bien Por los asientos delanteros Atrás No les puedo decir mucho Pero si pueden voltear a ver Hay espacio suficiente Para tres personas Con tres cabeceras Con tres cinturones De tres puntos Y una especie de cúpula En la parte de arriba Para que las personas más altas Tengan un poco de espacio Sin embargo No es mucho espacio Sobre todo Si lo comparamos Con otros vehículos Compactos del grupo Force Prime Creo que puede mejorar ahí Así que seguramente Cuatro personas Van a ir más cómodas En este auto Pero bueno Ahí está Creo que lo más importante Del interior Está dicho Hay mucha calidad Hay muy buen nivel De equipamiento Que además puede ir creciendo Y además es opcional Pero por supuesto Lo más importante Como siempre Es el chasis La puesta a punto Los motores Las potencias Las cajas Y vamos a manejar No sin antes Recordarles que para nosotros Es súper importante Que consiguieran Suscribirse a nuestro canal Así es como podemos Seguir haciendo videos Y compartir las pruebas De manejo Todas las semanas Así que denle click A la campanita Suscríbanse Y activen los recordatorios Para que sepan Cuando subimos nuevos videos Ahora es momento De manejar Esta nueva generación Del Audi A3 Bueno pues De las cuatro versiones Diferentes O de los cuatro niveles De equipamiento Que se comercializan De momento De esta nueva generación De esta cuarta generación Del Audi A3 En México Esta es casi La tope de gama De hecho Es un S-Line No es un S3 Que es el más potente Más dinámico Más rebelde Y que no hemos podido Manejar el día de hoy Pero tengo que decirles Que va muy bien Este a diferencia Del resto de la gama Tiene uno de los motores Más grandes Es el motor Cuatro cilindros Dos litros Turbo Pero es un motor Que se siente un poco Descafeinado Respecto a las tradiciones En grupo Volkswagen Al menos con este tamaño De motores Es decir Tiene menos potencia De la tradicional 190 caballos Cuando son motores Que tradicionalmente Van a arribar los 200 Esto en gran medida Se debe a una actualización De software Una actualización De componentes Pero sobre todo Para ser un motor Que al mismo tiempo Es potente Es divertido Pero es más consciente Con el tema De consumo de combustibles Y emisiones contaminantes Eso es uno de los puntos Más importantes Para que un motor De este tamaño Tenga apenas 190 caballos De fuerza Porque si bien Recordamos Es un motor Que en algunos autos De grupo Volkswagen Puede llegar a los 310 caballos De fuerza Este mismo motor Pero en esta configuración Llega a 190 Me gusta Entrega bien la potencia De repente Podría entregarla Más contundantemente Con más Ahínco Si es que puedo decir Esta palabra Que suena de abuelito Pero bueno Funciona Le falta un poquito De emoción Pero no Porque se compensa Un poco Con la suspensión Que tengo que decirles Que al menos En esta versión Sobre todo Comparándola Con las suspensiones De los modelos De entrada De las versiones De entrada Es una suspensión Un poco más firme Más deportiva Se siente bien Plantadita al piso El auto Es más dinámico Y saca a relucir Mucho mejor Sus argumentos En cuanto a Puesta a punto Sobre todo De la plataforma Modular MQV De grupo Volkswagen Que es una cosa Bien bonita Bien por la dirección Y por supuesto Tenemos modos de manejo Ahorita vamos en El modo de manejo Individual Pero podemos llevarlo Efficiency Y ahí como que Ya no reacciona Tan fuerte Ahorra combustible Comfort Le da prioridad Justamente a la comodidad Suaviza un poco La suspensión Pero no mucho Porque no es una Suspensión neumática Y seguimos cambiando Hacia modo automático Que se va ajustando Acorda al estilo de manejo Y por supuesto En un S-Line Como este Lo más divertido Es el modo Dynamic Buscamos un espacio Vamos Vamos a buscar un espacio Para ver Pero se siente como Más rápido Empieza a acelerar A tomar velocidad Eso Que bien Hombre Se siente la diferencia Respecto al motor 1.4 Que no está mal Y ahorita les voy a contar Más de este motor Pero creo que este Es definitivamente El más divertido De la gama normal Por encima Vamos a encontrar Este mismo motor Pero con mucha más potencia En el S3 Que todavía no hemos tenido Oportunidad de ponerle Las manos encima Buena dirección Precisa Que se ajusta un poco Justamente porque tiene Asistencia eléctrica Se ajusta a la velocidad Así que ahorita Está un poquito dura Lo cual nos ayuda A tener más control Del vehículo Yendo rápido Y por supuesto Una suspensión En este caso Que es más firme Ya les había platicado Más un grupo de frenos Que están súper buenos Nada espectacular No son frenos deportivos Pero para un vehículo Ligero como este Lo detienen súper bien Y hasta el momento No hemos encontrado fatiga Me gusta como se siente Dirección Frenos Y este motor Definitivamente Hasta el momento Es mi favorito Me gusta la visibilidad Me gusta la posición de manejo De hecho Estos asientos Que son como los deportivos Que tienen la cabecera integrada Están muy padres Están cómodos Tienen más soporte lateral A diferencia De por ejemplo Las versiones de entrada Que tienen un asiento Mucho más común Con ajuste de cabecera Este con menos soporte lateral Otro tipo de materiales Y acabados La calidad está ahí Simplemente va cambiando El nivel de equipamiento A las opciones que elegimos E incluso algunas cosas Como por ejemplo Este volante Con borrado en piel Podemos elegirlo Opcionalmente Para las versiones de entrada Y así tener Un auto más acorde A nuestro propio estilo Pero ya saben que eso Como siempre Tiene su precio Y ahora Con el poder De la edición Cambiamos de versión Y nos vamos A una de las versiones Intermedias Que no solamente Tiene un nivel De equipamiento Diferente Todos esos detalles Lo pueden ver Por supuesto En la página de Audi Pero lo que más Me importa De este auto En particular Es que tiene El motor de entrada Es un 4 cilindros De 1.4 litros Turbo Que genera Nada más Y nada menos Que 150 caballos De fuerza También en este caso Acoplado a una caja Automática De doble embrague De 7 velocidades Que lo hace Súper Súper Despierto No sé Me gusta el motor Se siente Pequeño Sí Pero entrega Bien la potencia Y al mismo tiempo Es un vehículo Que tal vez No tiene tan buenas Cifras de aceleración Porque no tiene Tanto par motor Como su hermano De 2 litros Sin embargo Es un motor Que se siente Más eficiente Y que si le estoy Súper honesto Ahora Al menos En este manejo En carretera No necesitamos Nada Nada Absolutamente Nada más Es un auto Muy Muy completo Me gusta Como se siente Este motor Como entrega La potencia Como entrega El par Es divertido Incluso Tiene el saborcito Deportivo De los motores Turbo de Audi Pero desde una perspectiva Pues más económica Más ahorradora Más compacta Creo que no es necesario Un motor Más grande Que este Vean Vamos a velocidades Considerablemente altas Con un motor Que podríamos pensar Que no está potente Bien Que buen balance Que buen balance Creo que únicamente Nos queda por saber Y conocer Y conocer a detalle La versión Tope de gama El Audi S3 Que va a tener Más potencia Por supuesto Con un motor Con mucho más fuerza Con un carácter Más deportivo Una suspensión Más dura Más bajo Más pegada al suelo Y por supuesto Con una imagen También más agresiva Uh Que ganas de manejar Esta versión Muy 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 pronto Bueno pues estas son Nuestras primeras impresiones De manejo De esta cuarta generación De uno de los sedanes Premium compactos Más exitosos En la historia El Audi A3 Que llega a esta cuarta generación Renovado En diseño En acabados En materiales En manejo Evolucionado Con motores Que al mismo tiempo Son más eficientes Pero no dejan De entregar Ese característico Saborcito premium Pero sobre todo Deportivo De Audi Que en este tamaño Me parece Algo muy interesante Aunque Algo extraño Es que A pesar de que Comparten plataformas Y motores Con muchos otros vehículos Del grupo Volkswagen Este por ejemplo A diferencia de un Jetta No se siente tan espacioso Pero se siente Definitivamente Un auto Completamente premium Que rico coche Un rediseño Que le cae Súper bien Además del característico Nivel De calidad Y equipamiento De este sedán Compacto premium Por supuesto Además del buen manejo Y ahora con motores Mucho más eficientes Así es esta cuarta generación Que por supuesto A nosotros nos gustó mucho Pero lo que quiero saber Es lo que ustedes opinan Así que déjenos aquí abajo Sus comentarios Sobre todo Si les gusta o no Y por qué Y como siempre Si les gustó Este primer acercamiento Y prueba de manejo Del Audi A3 Sedán No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Y seguirnos en las redes sociales Yo soy Carlos Y nos vemos en la siguiente prueba de manejo